¡Bravo, señora! Acordate, moralito, de aquel día que estuviste en Urumit y no quiste hacer parranda. Acordate, moralito, de aquel día que estuviste en Urumit y no quiste hacer parranda. Ahí te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. Ahí te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. ¡Ay, hombre! Muy bien, muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos! Más que si acabe la vaina, me lleva él o me lo llevo yo. Más que si acabe la vaina. Ay, Morales, a mí no me lleva, porque no me da la gana. Moralito, a mí no me lleva, porque no me da la gana. ¿Qué cultura, qué cultura va a tener una gran chumeca como Lorenzo Morales? ¿Qué cultura va a tener si nací en los cardonales? Ay, qué cultura va a tener si nací en los cardonales. En mi nota soy extensión. En mi nota soy extensa, a mí nadie me corrige. Para cantar con Lorenzo, mañana es sábado, día es la virgen. Para cantar con Lorenzo, mañana es sábado, día es la virgen. ¿Por qué me lleva él o no me lo llevo yo? Para que se acabe la vaina. Ay, Morales, a mí no me lleva, porque no me da la gana. Moralito, a mí no me lleva, porque no me da la gana. ¡Bravo! ¡Súper! ¡Bienvenido! Yo no tengo por qué. No, yo sé que fue Cani, yo sé que fue Cani. No creas que porque bailamos te voy a perdonar. No, mi amor, yo trate de esa manera. Hola, corazón, ¿cómo estás? Hola. Muy bien, sí, señor. Bienvenida, ¿cómo te llamas? Isabela Cortés Rojas. Isabela Cortés, tocas muy lindo el acordeón. Me sorprendiste mucho cuando empezaste a tocar. Yo no estaba seguro si eras tú o no. Fue una gran sorpresa descubrir que sí. ¿De dónde vienes y cuántos años tienes? Vengo de aquí, de Bogotá, y tengo ocho años. ¿Y por qué una chica...